¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los textos en orden cronológico. Así que pon mucha atención. Pero antes de empezar repasemos unos conceptos básicos. Texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Hecho. Una acción, obra o acontecimiento. Algo que se da por ocurrido. Cronología. Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fecha de los sucesos históricos. Ahora que ya tenemos unos conceptos básicos te hablaré acerca de los textos en orden cronológico. Orden cronológico. Este sistema nos permite expresar la secuencia de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Los textos que están en orden cronológico describen de principio a fin la forma como sucedieron los acontecimientos, de los más antiguos a los más recientes. El ser humano siempre necesita medir su entorno. Medimos la distancia, el peso y de manera especial el tiempo. Ahora disponemos de relojes, celulares y calendarios que facilitan esa tarea. Cuando antiguamente el hombre no tenía los medios técnicos para organizar el tiempo, tenía que recurrir a la observación. El día y la noche y el cambio de estaciones servían para planificar sus actividades. Es por eso que el tiempo y la cronología de los hechos se han vuelto tan importantes y recurrimos a los textos en orden cronológico. A continuación te explicaré cómo hacer un texto en orden cronológico. Elegir un tema. Puede ser un tema que te dejaron de tarea o uno de tu elección y puede ser desde la bibliografía de tu vida o un invento. Investigar el tema. La investigación puede hacerse desde un libro, internet o con las personas calificadas para el tema que elegiste. Recopilar información. A medida que lees y recopilas información, comienza a tomar notas sobre los posibles acontecimientos que puedes incluir. Tendrás que proporcionar una historia completa acerca del tema, así que asegúrate de recurrir a varias fuentes. Elaborar una lista de fechas. Deberás incluir los acontecimientos importantes para el tema, pero también es necesario que incluyas algunos interesantes que sean de relevancia. Fecha con acontecimiento. Para el momento de hacer tu texto cronológico y para facilidad, deberás tener con cada fecha el acontecimiento que ocurrió. Recuerda tener nombres y lugares para ser más precisos. Crear línea del tiempo. Existen varios tipos de línea del tiempo, pero en ella es muy fácil resumir y tener a la mano los acontecimientos con fecha más a la vista, y esto ayudará para crear nuestro texto. Crear un texto. Una cronología, al igual que una historia, debe fluir perfectamente y ser cautivadora e interesante de leer. Si bien la cronología debe mantener el enfoque, es necesario que la hagas divertida para el espectador y que demuestres que comprendes el tema. Crear un título. El título será la pieza clave para invitar al lector a que lea nuestro texto. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido!